En este contexto y con esta comprensión normativa de la cultura, llegamos a este día y a esta presentación tras meses de esfuerzo en la búsqueda del acuerdo. Un consenso ejemplar que nos marca el camino y nos orienta para acuerdos futuros. Todos habéis aportado y habéis desarrollado vuestro trabajo en el seno de la mesa auspiciada por este ministerio a tal efecto. Me llena de orgullo recordarlo y quisiera desde esta tribuna felicitar a todos los participantes, a todos los que lo habéis hecho posible. Aprovecho para poner en valor también el empeño de la Comisión de Propiedad Intelectual en este y en otros procesos. Sabemos bien que las fronteras entre nuestra realidad física y la dimensión digital se van difuminando, tal y como Isaac Asimov nos contaba en su temprano cuento la última pregunta. La creación cultural supone uno de los ámbitos pioneros en estos procesos y una correcta protección de los derechos de los creadores es una garantía fundamental para poder continuar disfrutando de un ecosistema cultural rico, innovador, variado y justo.